Anteriormente lo había hecho con los sordos, pero también los ciegos necesitan un consejo de mi persona. Todos sabemos que los ciegos al igual que los sordos son personas con un problema irremediable, y necesitan ayuda en el mundo. Sin embargo, no todo el tiempo podemos ser los ojos de esas personas ellos también ven. Con el corazón. Aquí les va mi mensaje a estas personas. Ustedes más que necesitar ayuda, son los que nos están ayudando. Porque yo he visto a varias personas ciegas que se las han arreglado solas para seguir con sus vidas. Y otras que necesitan ayuda. La intención aquí es, ayudar a todo aquel que necesita ayuda, y el que no la necesite sabe cómo arreglárselas a pesar de su discapacidad. Este fue un consejo de Michael Stumpkin.